¡Aplausos! Este es David Otero. Oh, sí, ese. Ahora caigo, ¿no? Yo cuando lo conocí, en vez de hablar, pues, le canté. Es raro, o sea, es como si vas a una persona que no conoces de nada y te pones a cantar. Se quedó así, como raro. Pero, bueno, igual que yo, es igual de raro, así que eso es a mí. Así que esta canción la canto en su lado. Y el de mi infancia, que también la he cantado. Y me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida. Que si en ti yo no hago. Tienes ese silencio. Y en tus ojos tan amados. En el mar pequeño. Al que quiera vaya este año. me siento tan feliz y un amor. Yo no tenía tan especiales. Me equilibro. Vale. Te quiero. así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres, trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior, trato de verme tal como soy, es lo que tienes, esperando un aviso, te enfrentaste al mundo, y desde ese momento no te estás consumiendo, te encontré sincero, y tu amor no es el mismo, sin querer te espero como es de un amigo, nada te haría tan especial discutir hablar, comunicarte de forma que te entiendan tanto, y necesito que te hagan mejor sensibilidad, mucha cariño que regalar, te necesito tanto, y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres, trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior, trato de verme tal como soy, es lo que tienes. Sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, y tal como eres, trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior, trato de verme tal como soy, es lo que tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!